Señoras y señores, con esta rola saludamos a mi carnalito Cuba Productions, la gente de Santa María. Me popo algo los cachondos de Santa María, mira. Algo de antaño, mira. El grupazo cañón. Morales. Puro melicones, puro melicones, puro melicones. Puro melicones, puro melicones. Pablo Zabelán. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Sale? No somos da pampa, mucho menos de guerra. Somos los melicones que venimos aquí donde sea. Viene para el Kevin, para el Danny Boy. Melico Miguel. Sosa para Nito, para Jordan. Ese morro. Jonathan para Güero. Angel para César, para Brian. Chamaco de las mezclas. El manito Juanito Scrapi de México. Marihuana travieso. Ese diablito. Melico blanco, meliconas. Odalo. Hermosa, dulce. Melica Belén. Elito Malalupe, Malacay. Esa diablita. El Steve de Queens. El más odiado Brian. Ese Miguelito para Chucky. El famoso Chucho. Todos puro melicones, puro melicones, puro melicones, puro melicones, puro melicones. A huevo. Dice muchos quieren paz. Muchos quieren guerra. A nosotros no nos interesa. Somos los soldadores de la 42. Toda la 13 de Astoria. Cholontes del Bronx. Díos Malotes. PMB. Rodicia. Yo de Manito Sonny. Para Malo. Es Puppy. Ese tímido. Cholo. Oso. Para allá en el piso. Ese Miklo. Para Payasa. ¿Están listos? Para la gata. Para. Ese Johnny. 100%. Puro soldador. Puro soldador. Puro soldador. De la 4. Igualito. Dos, 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 dos. Timón ese. Ya venimos, ya llegamos. A ver como chicanos vamos. Todos los bolsas. Puro melicones, puro melicones. Hoy con el Superboy. Bando para Blanco, para Miquelón. Brian Chepez, Sosa para Chucho. Ese Gómez. Chino para Tire. El famoso travieso. Kevin Moscar. Ah, el sabroso. Vamos a ver. Dice mucho, dice, tener pome grandeza. A los otros no nos interesa. Somos los Cholontes del Bronx. Y en la 1, 5, 2. Por naturaleza. Venga para el quepe de quepes. Jamás he olvidado tus padrotes. Y maestros. El famoso vara. Hasta el cielo. Tomo un alapuente para Pachuco. Hasta el puqui. Para Wiss. Ese mec para Chimuelo. Yelo para Chico. Para Pache. Todas las patatas. En los bailes andamos. A magritación estrella. Tres el éxito. Representamos. Para los reyes de maldito imperio. Marcos. En vivo. Marcos. En vivo. Viene para el disfamado. Para tacos. En vivo. Perco Milo Bravo. Juanito para Malito. J. Príncipe Cota. Que. Sombra US. En stream. Adred para Dreamer. Campolín para Sonic. Vicky para Silver King. Perto Superior para Blue. Ese son. Para Chamaco Diamante. Ese Viri. Chino para Chico. Para Plaquito. Ese Junior. Y pura. Y se abra la ruta. Para Wendy. Hasta muchos. Pura 4-2. Pura 4-2. Fuki. ¿Y qué tracha papi? ¿Qué dijo que no íbamos a venir? Ya estamos aquí. ¿Y qué tracha? Puros soldadotes. De la 4-2. Puros chonotes. Una 5-2. Toda la 13 de Astoria. Una gran familia. ¿Y qué tracha? Lo dice el Spooky. Para Malo. Ese Miklo. Este Charo. Sonic. Esa payasa. Cuatro, 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 cuatro. La Runa Rueda. Dos. La Wendy. ¿Y qué tracha papi? La New Jersey. Dice somos siempre. Y seremos melicones. En esta vida y en la otra. Kevin para Danny Boy. Melico Miguel para Sosa. ¡Tacus! Lito para Yorra. Malamor. Ese Jonathan. Bueno, para Ángel. Para Cesar. Ese Brian. Chamaco de las mezclas. El panito Juanito Scrapi de México. Guariguano travieso. Melico flaco. Estas meliconas. Odalis. Daisy. Hermosa dulce. Pelica Belén. Celina para Lupe. Esa Kai. Diablita la bandota de Queen. Se abre la rueda. El más rodeado. Raya Miguelito Chucky. Hasta aquí. El más rodeado. El famoso Chucho Palito Tigre. Pisa el coro. Puro melicones. Puro melicones. Puro melicones. Puro melicones. Toda la bandota, Che. Shadow Records. Shadow Records. Hay nada más. De Che lo que hay una estrella. De cada punta decía. Organización sangre en Sonidara. Hasta que yo lo decida. Smokey para el Lobo. Esa Mario Ortiz. Anita Lupita Magui. Scrapi Tommy. Cortez. Y Bachito Marcos. En vivo. Viguelo para Kevin. Rillo Vix. Ezequitana para Paraónico. Latino Josh Hernández. Popeye para Humberto Morales. Hasta México Barrio Sonidero. En lo cual le mandamos un saludo. A toda la bandota. Que bueno pues él nos acompaña. Tomas y caballeros. Vamos a pasarle.